Tres años de haber nacido cumple la Fundación Juanita Vélez que el día de ayer celebró su tercer aniversario y además de celebrar los 15 años de una de las niñas que hace parte de la misma. Estamos conmemorando el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, estamos celebrando los tres años de aniversario de haber empezado con esta linda causa de la Fundación Juanita Vélez y lo más importante de toda la noche, los 15 años de una de nuestras niñas de la Fundación. Es muy importante para mí, para los niños, para Zaira que es la niña, la quinceañera porque yo estoy celebrando los tres años de haber empezado esta hermosa causa y tres años de estar súper feliz, es una felicidad inmensa de ver que todos los niños les pasan buenos sus días y eso para los niños porque estamos conmemorando el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y obviamente para Zaira que estamos celebrando sus 15 años. Esta menor quien no esperaba recibir esta gran sorpresa de la celebración de sus 15 años agradeció a la Fundación por todo el apoyo que le han brindado en su proceso para combatir el cáncer. Nunca me esperé que una Fundación fuera a hacer esto. La vida es una, hay que valerla, hay que luchar, ser fuertes, que en esto es lo que nosotros ganamos, en esto ganamos nosotros, no nos va a vencer el cáncer. Para Juanita Vélez, directora de la Fundación, esta es una labor que seguirá desarrollando para los niños y jóvenes que tienen algún tipo de cáncer en la ciudad.